¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina, preciosa! ¿Cómo están? ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! Bueno chicos, después de mucho estar rompiendo la ley, pues hemos decidido unirnos a la ley. Así que ahora somos los vigilantes del aula. Los policiales. Somos los vigilantes del centro comercial, chiquita, ¿verdad que sí? Así es. Nos contrataron por nuestro historial sin mancha delictivo, creo que sí, porque quemamos todos los documentos cuando nos escapamos de las prisiones y nadie sabe que estuvimos en las prisiones, claro que sí. Sí, ya, ya. Así es a ti. Bueno chicos, estamos en un centro comercial, tenemos que atrapar, mira, a los delincuentes, ahí lleva uno, pero ese es inocente, ese es inocente. Ay, no, no, no. Tenemos que hacer un chequeo Guti, a ver si vemos criminales. Podemos buscar criminales, mira, ese sí lleva un criminal, mire, ese sí lleva un criminal y tenemos que encerrarlo aquí para evitar robos en el centro comercial. Bueno chicos, una de las maneras que lo podemos hacer es seleccionando las cámaras de seguridad y podemos ver las cámaras de seguridad aquí y luego ves ahí si hay algún delincuente y todo y vas... Ah, me acabas de dar un cheque, claro que sí, ya, ya. Y así lo vas viendo. Estamos en turno Guti. Sí, y conforme vayamos ganando puntos de experiencia nos van a abrir más secciones del... Acá. Sí. Éxito. Acá, bueno chicos, y la otra es ir a patín personalmente como ahorita está yendo Samantha que ya le anda por ir a capturar y no se espera. Creo que sí, aquí, miren, aquí están las esposas, con esto lo atrapamos, con esto lo golpeamos, mira, y los capturamos y lo metemos acá. Chiquito, te ves como los bebés cuando le ponen los abrigos en tiempo de frío, así te ves. Sí, Guti. Bueno, vamos, 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 vamos. ¿Cómo estás, Lucia? Aquí estoy, aquí estoy. A ver, vamos a ver, a ver, alguien sospechoso, yo ya voy con los brazos listos para golpear. ¡Eh, ahí va uno! ¿Dónde? Acá, 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 este, ah, no, ya lo llevan, preso, muy bien. Entonces, chicos, miren, si ven ahí, nivel 7 desbloqueado, entonces tenemos que desbloquear las siguientes secciones del centro comercial, ¿verdad, chiquita? Sí, Guti. Oye, no veo. No, yo tampoco no veo. No veo, no veo. Oye, ya no hay, ya no hay gente malosa. Es que somos más... ¡Ah, mira, eh! Sí, sí, sí. ¿Qué? Este, 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 este de ahí. Este, este, este. Correle, Guti. ¡Ah, no, me equivoqué! ¡Era un policía! ¡Era un policía! ¡Eh, chiquita, es que no hay, no hay criminales aquí! No, no hay criminales. ¡Ah, mira, aquí viene un criminal! ¡Agárralo, Guti! No, pero primero habla con él, primero habla con él. Comprobar. No, 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 ¿cuál comprobar? ¡Eh, eh, eh! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Eh, no, no se detiene! ¿Por qué no se detiene? Es que apenas va a ir a robar, ¿no? ¡Deténgase para una revisión! Ok. Controbar artículos. Ahí está. ¡Espósalo, Guti! ¡Espósalo! ¡Espósalo, espósalo! ¡Cliqueale, cliqueale! ¡Tengo que cliquearle! ¡Yeah, yeah! ¡Llévatelo, Guti! Hombre, chiquita, está bien con... ¿Son los centros de seguridad? Ah, ok, güey, vámonos. ¡Te voy a llevar a la prisión! ¡Te voy a llevar a la prisión! Muy bien, vamos a ver si hay prisiones solas. Voy a encerrarlo aquí. ¡Yeah, yeah! A ver, métese. ¡Uy, ya! Ahí está. ¿Qué es ahí adentro? Creo que sí. Oye, Guti, es que primero tienes que como que inspeccionarlo. O sea, como... Ah, es que yo voy y les doy agua más. Le doy agua más o así. Todo directo a la suta. Primero golpeo y luego pregunto, chiquita. Ah, ok, está bien. Sí, pues ya lo veo que ella... También a los civiles... Ah, no, ok, todo bien, todo bien. Todo bien. Miren, miren, ahí hay un policía parado justo en los límites porque quiere ver cuando entren los... Los... ¡Eh, eh, eh, eh! Señor, delincuente. Ah, no, usted está bien. ¿Quién? No, 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 no. Pero no hay unos que estén insimulados, o sea, que estén como flagiados. Es que hay unos... ¿Esto que se está llevando? Pues no sé. ¿Se está llevando? No habrá... A ver, a lo mejor hay gente que está infiltrando. Muy bien, muy bien. No, hasta ahorita... A lo mejor, ¿verdad? Hay gente infiltrando. Mira, tiene proyectos... Ah, sí, Guti. Es que hay una... Hay gente que también está... Que está normal y que también son ladrones. Mira, este que acabo de agarrar. ¡Ah! Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Deja, checo, a esta chica. Usted andas con unas fachas muy extrañas. Es muy sospechoso. Eh, chica. Muy bien. Ahí, ¿dónde es? Eh, 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 señor. Señor, cualquiera de los dos. No, espérate, déjelo ir. Cualquiera de los dos. Señorita. Señorita. Muy bien. A ver, usted. Ilegal. Se ve como emu. Déjelo, checo. Muy bien, los artículos. Eh, chica, chica, chica. ¿Dónde va con tanta prisa? No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, chica. Chica, te comprobo. Muy bien, muy bien. Y ya. Muy bien, todo muy bien. Por aquí todo muy bien, chiquita. Estamos controlando muy bien la situación aquí. Eh, la fachosa. Usted, muy bien. Mira, aquí hay uno, Guti. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 aquí. Qué coño. Pero bien, ya, 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 ya. Ve, ya, 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 ya. Inspeccional, Guti. ¡Eh, eh! ¡Me agarró Aguamazo! Agárralo, agárralo. ¡Pégale, Guti! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Lo agarre, lo agarre. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Mira, ¿puedo comprar? Ah, no. Pero me gasto mucho dinero. Mira, te venden vendajes y med kit. Pero ese, la salud se te va regenerando sola. Claro que sí. Si encuentras a alguien, me dices, Guti. Sí. A ver, a ver. Centro comercial. Policía del centro comercial. Déjenme checarle. Claro que sí, creo que sí. A ver, usted. Muy bien, checa. Voy a probar artículos. Muy bien, muy bien. Yeah, yeah. Entran puras chicas. Muy bien. Eh, usted, usted. Señor, señor. ¿Qué acaba de comprar? Muy bien. Y aquí, 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 aquí. Señorita, usted lleva una bolsa muy grande para lo que compró. Yeah, yeah. ¿Ya encontraste otro oficial, oficial chamayca? Sí. Ah, mira. Ya cerró. Tengan cuidado con los ladrones que entran. Ah, porque hay gente que se mete y luego dice, voy a hacer un 24 horas en la... En el centro comercial. En el centro comercial. Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Usted, eh... Está peleando con uno, Guti. ¿Estás peleando con alguien? Sí. Ah. Eh. Guti. Pero no sé, ¿dónde estás? Estás en otro centro comercial. ¿Dónde está el pino? ¿Dónde está el pino? Eh, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Voy para allá, voy para allá. ¡Conte! Voy para allá, voy para allá. Se rindió, se rindió, Guti. Ponle las esposas, por favor. Ay, me caí bien gordo porque cuando le quieres poner las esposas te cambia de cámara. Oye, ¿cuánto te quedaste de vida? Ah, está bien. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, está bien. Ya cerraron las puertas, Guti. Ya cerraron todo. Sí, pero hay que revisar si no se quedó alguien adentro, eh. Sí, sí, hay que checar, Guti, hay que checar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Ah, bueno, tengo 930 de marmaja. ¿Qué me completo? ¿Qué te puedes comprar? Nada. Nada. No me completo nada. Ah, pero hay para comprarte una lámpara, ¿no? Sí. A lo mejor con la lámpara, ¿no? Puedes ver en la noche. Pues puede ser, Guti. Por seguridad. A ver. Ah, chicos. Chiquitilina. Ah, acuérdate que tenemos una vuelta a la de esta gratis, una vuelta a la ruleta. Ah, ok. A ver, déjale, le doy. Ah, Guti, ¿sabes qué es lo que me ayudó? Que traigo este chaleco de seguridad. Ese me costó como 500 o 400. ¿A poco? Ah, me dieron 500, Lucas. Eh, alguien se está peleando. ¿Reclamar? Sí, ya, ya, ya. Reclamar. Muy bien. Qué idea. Ya me dieron un desdaje. ¡Un ladrón acá, Guti! ¡Corre! ¡Corre! Te lo veo, 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 lo veo. Se rindan, se rindan, se rindan. Lo veo, lo veo. Se rindió. Pero agárralo antes de que te lo ganen. Ahí está, lo tengo. Porque mira, vienen los pirañas. Los pirañas. Yeah, yeah, chiquitilina. Vengo, te lo doy para que te den dinero. Ven, ten, agárralo. Pero, ¿cómo lo agarro? Así. No, 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 aquí está, aquí está. No, 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 llévatelo, 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 llévatelo. Bueno, déjamelo yo. Sí, no, 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 no importa, oficial. Este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice aquí los...? ¡Parejita! ¡Parejita! Ah, sí, pareja, pareja. ¡Pareja! Mira, mira, mira estos. ¡Uy! Se están papeando con... ¡Ese! ¡Eh! ¡Que se rinda, que se rinda! ¡Acá está otro! Yeah, yeah. ¡Eh! Le están echando... ¡Me echaron gas pimienta en la cara! ¡Me echaron gas pimienta! Sí, un compañero se equivocó. Yo también llevo uno. ¡Eh! ¡Yeah! Muy bien. ¡Eh! Pero ya no hay lugar. Así sí hay lugar. Aquí me... Hay lugar, güey. ¡Métese! ¡Yeah! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Chiquita, Elena! A ver. Está bien padre el juego, Guti. A mí me gusta mucho, mira. Quiero seguir jugando más. Espérate. Déjame compro... Voy a comprar la lámpara, ¿eh? Muy bien. Mira. A ver, Guti. ¡Ahí! ¡Hola! ¡Muy grande! Mira, yo te echo la luz y tú los capturas. Creo que sí. Muy bien. Mira, aquí hay muchos, Guti. ¡Ah! ¡Agárralo! ¡Pégale! Guti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ya! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Ah! ¿Y dónde está? ¡Ah! Lo pescaste. Aquí hay otros. Aquí hay otros. Eh, pero cada vez que cambias la cámara, te cambia de cámara. Sí, es que mejor aplástale el número, ¿no? No le aplastes al... O sea... ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Tenemos otro! ¡Parejita! Ahí llevo otro, parejita. ¡Muy bien, Guti! ¡Muy bien! ¿Y esta parte de aquí? ¿Esto de qué es? No sé que sea eso, Guti. ¿A poco puedes...? ¿Tengo un vehículo de seguridad? ¡Qué lujo! ¡Ay! ¡Qué padre! ¿De las motocicletas? De las... ¡Ah! ¡Sí! Sí, mira, ven. A ver. Ponle. A ver. Para que... Para que peines toda la zona, pero con el carrito. Pero cuesta 15.000, Lucas. Sí. Hombre, lo más vara, vara. A ver, a ver. ¡Ve, acá está otro, Guti, vente! ¡Oh! Pero ya va una chica. Ten cuidado, porque va el piraña, la piraña. ¡Oh, el piraña! ¡Acá, acá, acá! ¡Ya lo voy! ¡Cábrale, bote! ¡Ahí! ¡Ya se va a escapar, ya se va a escapar! ¡Que se rinda, que se rinda, que se rinda! ¡Se rindió! ¡Agarra! ¡Uno! Lo agarro, lo agarro. ¡Ya, ya! ¡Gracias, parejita! ¡Gracias, parejita! ¡De nada, de nada! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Agarra, agárra, agárra! ¡Ahorita lo agarro, ahorita lo agarro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, parejitas. ¿Cómo va la onda ya, parejita? Muy bien, muy bien. ¡Ya! Teniente Samantha. Ya van a abrir, Guti. ¡Ja, ja! ¿Qué hora es? A las 7. Oye, aquí abren bien temprano. Acá donde vivimos abren hasta las 11 de la mañana, casi mediodía. ¡Sí, Guti! Y cierran a las que a las 9, ¿no? ¡Sí, son bien flojos! ¡Eh, allá va uno! ¡A la mano, a la mano! Y abajo, Guti, con los puños puestos. Clarín, mira, mira, mira. ¡Se metió, se metió! Se metió, se metió. No, no, ¿cómo qué, qué, qué? No, 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 no. Artículos comproban, artículos prohibidos. ¡Ja, ja! ¡Agarralo, agárralo, agárralo con mazo sagrado! Ahí está, ahí está. Se rindió, se rindió. Uno. Se rindió. ¡Yeah, yeah! Dice que él lo quería hacer esto, pero no es cierto. Te vi, te vi. ¡Eh, eh, eh! Échale el spray a otro街. Me está cayendo, mira, pero las tiendas Eh, yo quiero ver las tiendas también Estilo de calle, mira Mira, esto es lo que te quería robar Ya encontré otro Corre, corre, corre Oye chiquita, lo que yo no sé es si te puedes Quedar con el El ladrón todo el tiempo En la mano Ah, no sé Guti Porque luego le sube la vida Ay, me urge una escopeta Guti aquí Una escopeta Chiquita, te la bañaste Una batraca o algo Deténgase, señor Puedo comprobar sus, muy bien Oye Guti, tú ya vas con los puños puestos, ¿verdad? Sí, claro que sí, es que tengo que estar listo Para todo, eh, a ver chica, claro que sí Esa chica no traía blusa O no sé si era del mismo color De ella, eh, muy bien chica Muy bien, qué bueno Todo bien, todo en orden, todo en orden Muy bien, a ver chica, chica, chica Hombre chicos, pero hay que ser nivel 7 para que nos desbloqueen El otro Guti No, yo apenas soy nivel 2 y un cachito Yo también Hombre chiquita lana, pues me gustó mucho el juego, eh Sí, está bien padre Me encantó Está muy adictiva Claro que sí Mira, vente, vamos a ver un... Estoy bailando ¿Estás bailando? A ver, a ver Estoy bailando como estabas bailando tú, mira Ah, chiquita Es que te queda grande el chaleco, chiquita Sí, me queda... Te queda grande el chalequito Ah, que vamos a dar un tour aquí Vamos a ver las tiendas, creo que sí Por debajo de 10, mira Un Waldos Ah, ok ¿Y acá qué es? Un Prichos Ah, mira, un Prichos Este es de juguetes Eh, una juguetería, Guti Oh, muy bien A ver ustedes Ah, mira, este local está cerrado Próximamente, Cominsun Cominsun A ver ustedes A ver, déjale ahí se echó la luz en la cara Muy bien, todo bien señorita Muy bien Muy bien, patadas Mira, ahí están peleando Eh, se están peleando Ayúdale, Guti Eh, se murió Se murió El chico se murió Ah Ah El poli El agente Es que hay bajas, chicos En la policía Creo que sí Sí, hay bajas Vente, chiquita Vamos a llevar a este último Mira, mira la cara Mira, es más Es que Tómame una foto Tómame una foto Aquí, mira, mira Para el recuerdo Así Aunque no me veo Yeah, yeah Del ladito, del ladito Del ladito, del ladito Mira, hasta se sonrojó De la vergüenza Porque lo capturamos No, es que vi Vi que el otro policía Ya, listo Guti El otro policía Eh, le echó gas pimienta Ah, con razón Y se le puso rojo Ah, con razón Pero no le sirvió de nada Lo mató A ver Muy bien Adentro Yeah, yeah Chiquita Elena Lo logramos Oye Me faltó que jugar mucho Guti, eh Pues hay que jugar mucho Para desbloquear los siguientes Este, mapas Pero si está medio Complicadillo De repente Ser un guard de seguridad Yo prefiero Mejor robar, ¿no? Ah, no, no te creas Ah, Gati No, no, mira Reclamo Y reclamo Este No, mejor este lo reclamo después Porque me van a dar velocidad Y ya no Lo voy a usar Claro que sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado Es un juego así Medio tranquilillo Que es como de Simulador Eh, eh ¿No lo metió? ¿A poco Guti? Espósalo No lo metió Eh, no lo metió Eh, no ¿Qué? ¿Se buggeó o qué? No, es que no lo metió Mira Se quedó aquí afuera Bueno, chicos Así hay Hay algunos bloopers Algunos errores aquí Dentro de De la agencia de seguridad Pero Todo está bien Claro que sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Es un videíto Como de un simulador Se pueden meter Se llama Criminales Simulador de seguridad Del centro comercial Claro que sí Claro que sí Por cierto No sé si Ah, mira Aquí en trabajos Ah, guardia de seguridad Oficial de seguridad Muy bien, muy bien Muy bien Bloqueado Bloqueado Operador de SWAT Oh, no lo Ah, pero también Podemos ser criminales ¿A poco? Sí, mira Tienes que tener Nivel 3 Te pagan 25 dólares Por 25 monedas Por 5 minutos Ah Oye Pues eso me agrada A mí también me agrada Chicos Lo acabamos de descubrir ¿Por qué no le ponemos Atención a muchas cosas? Claro que sí Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Porque estamos bailando Sí Estamos bailando Bien chistoso Chiquitín Ay, disculpen mi voz Ay, disculpen todo Este Y nos vemos A la próxima Ay, se me está yendo el El Miren Rápido Unos Unos saludos Rápido Chiquitilina Porque si no Me da cosilla Y nada más rápido Saluditos rápidos Para Camila Que nos sigue desde hace 3 años Para Manuel Reis Para Pixel Kitty Blackpink Pink Para Evelyn Para María Guadalupe Guadalupe Roble Silva Para Sammy Roblox Roblex Gamer Para Vanessa López Para Andy Navarro Saluditos para Andreina Gamer Para Erika De la Barra Cervantes Para Lía Nazaret De 6 años Y a su mami Karen Rosario Felicidades Saluditos para Vianelli Para Anielito Saluditos para Senovia Senovia Islas Saluditos para Regina Canalizo Saluditos para José Iglesias Saluditos para Emma Sanz Que cumple 8 años la próxima semana O sea que ya de haber cubierto Saluditos felicidades Pero esto lo vi hace días Pero lo apunté Pero no pude grabar Este Los saluditos Pero pues a lo mejor ya cumpliste años Emma Sanz Así que saluditos Feliz cumpleaños Yeyea Emma También saluditos para Max Sanz BCN Para Selena 6373 Para Sabina Para Génesis García Saluditos para Saidi Saidi Navarro Saluditos para Morena Jazmín Biglieri Saluditos para Alma Ávila Para Dixon Fuenmayor de Venezuela Saluditos hasta Venezuela Dixon Saluditos para Marifer De Mérida Yucatán Saluditos hasta Mérida Yucatán Saluditos para Cameron HI Que cumplió el 23 de diciembre Bueno saluditos súper retrasados Pero felicidades Yeyea Yeee Felicidades Claro que sí Saluditos también para Jazmín Vásquez Saluditos para Elena Monroy Lemus Saluditos para Dina Miguel Que es de Guatemala Saluditos Dina Hasta Guatemala Yeyea Saluditos también Para Emanuel Madrid Saluditos de Miriam Edith Para Miriam Merit Saluditos para Dana Fabiola Ricardes Javier Para Frida Frida Nicolás Rodríguez También Saluditos para Perla Para Sofía De la Ciudad de México Que Que Y para Sofía De 11 años Que cumplió El 22 de diciembre Felicidades Retrasadas Pero bueno Ya Ya También saluditos Este Para personas que nos ven Desde España Desde Sudamérica Estados Unidos Y saluditos para todos Ahí disculpen que no Salude más seguido Pero es que no puedo Por los brackets De hecho ya Me están molestando Claro que sí Un poquito Bueno chicos Los queremos mucho Nos vemos hasta la próxima Bye bye Adiós Bye bye Bye